El mundo laboral está cada vez más exigente y está pidiendo a profesionales que sepan muchas otras disciplinas aparte de lo suyo. Un ingeniero comercial que solamente sabe números va a quedar obsoleto. Un psicólogo que solamente sabe trabajar dentro de la consulta va a quedar obsoleto. Hay un concepto que se llama Learnability. Learnability es la capacidad para seguir aprendiendo durante toda tu vida. Y eso lo entregamos a los alumnos que constantemente estén aprendiendo porque lo que sabemos nosotros en la carrera es un 20% y el 80% de aprendes en la práctica. Y nosotros queremos con los tracks que los alumnos vean experiencias no solamente dentro de la sala de clases sino que en el entorno, con la empresa, en el modelo de educación UDFuturo. Se está preparando no solamente a los profesionales del futuro sino también a los docentes del futuro. ¿Por qué? Los docentes tenemos que aprender otras habilidades. Tenemos que aprender a cómo encender en los alumnos una chispa para que ellos puedan innovar. Entonces para mí es realmente un orgullo y un honor y un privilegio estar acá haciendo clases como docentes del futuro, de UDFuturo. ¡Gracias! ¡Gracias!